Los fenómenos locales se repiten en cada territorio y por eso los problemas de un territorio específico son globales, como la movilidad, como la calidad del aire, como la conservación de la naturaleza. Y los problemas globales solamente serán resoltos a partir de soluciones que se implementan en el territorio, desde el local. Entonces esta dinámica global-local es la dinámica contemporánea. Por eso la estrategia de nosotros de generar las oficinas nacionales. Entonces la oficina regional de ICLEI está en América del Sur. ¿Cómo trabajar desde São Paulo en el contexto colombiano? No se puede. Entonces abrir una oficina ICLEI-Colombia en alianza con el Vale de Aburrá, con este liderazgo que se hace desde la práctica, desde la acción, es una manera también de dar a otros gobiernos locales que no conocen esta agenda, que no están comprometidos aún con ella, una ruta de cómo hacerlo. En esta región en particular, en esta región o en esta área metropolitana, es considerada por muchos un modelo. Por eso es un honor poder empezar este proceso de este establecimiento de áreas metropolitanas aquí en Medellín, donde muchas de las áreas metropolitanas ven a Medellín o a esta zona metropolitana como el ejemplo a seguir, para evitar la falta de equidad y que haya mayor oportunidad. Y cómo ellos están alimentando este concepto de áreas metropolitanas en Colombia. Y cómo están empezando también a trabajar a nivel internacional, apoyando las áreas metropolitanas en México y en otros países. Y querer expandir esa experiencia, de acuerdo a las necesidades para compartir su experiencia y así habilitar mayor cantidad de áreas metropolitanas. Como parte de nuestro programa en América Latina, en el 2011 firmamos un convenio de colaboración con el área metropolitana del Valle de Aburrá. El propósito de este convenio ha sido aunar esfuerzos para la implementación del plan de descontaminación del aire en esta región. Los trabajos realizados nos han permitido incursionar en diversos temas que incluyen la mejora del desempeño de la medición de gases que se realiza a los vehículos que circulan en el área metropolitana. También hemos colaborado en el desarrollo de una estrategia ambiental integrada para una movilidad sostenible, además de acciones para asegurar que el sector industrial transite hacia un desarrollo bajo en emisiones en toda la región. Para mí el trabajo con el área metropolitana ha sido uno de los experimentos más interesantes que se han hecho en términos de gestión de biodiversidad y gestión ambiental. Para el instituto ha sido realmente un campo de innovación y un campo de aprendizaje porque una ciudad como Medellín y todas las ciudades que hacen parte del área metropolitana han construido realmente una institucionalidad nueva, una perspectiva distinta del territorio y sobre todo de la participación también, un espacio de participación increíble y yo creo que el mundo entero va a reconocer ese trabajo cada vez más. Gracias. Gracias. Gracias.